La mañana de este miércoles 2 de diciembre, un grupo de pobladores de la Agencia de San Isidro, perteneciente al municipio de San Miguel, Aluapan, cerraron los accesos a la Cámara de Diputados en la capital del estado. Con pancarta en mano, los manifestantes exigen la intervención del Congreso de Oaxaca para que les entreguen los recursos de los ramos 28 y 33, ya que la cabecera de San Miguel, Aluapan, no les ha hecho la entrega de estos recursos, los cuales tienen 15 años sin percibir.